¡Suscríbete al canal! Por el tema de los alimentos guardados que comenzaron hoy a distribuirse, ninguno de los cuales se venció, pero comenzaron a distribuirse hoy. Algunos dirán, ¿tarde? Puede ser. Una audiencia conciliatoria convocada por el juez Casanelo para que Capital Humano y Grabois se pusiesen de acuerdo. Un papelón es poco. Miren lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sos creíble, chiquita! ¡No sos chiquita! ¡No sos creíble! ¡Y el chonchito! ¡Ahí está! ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué te hace, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Te tiene que defender Leila? ¿A cuántos convocaste? ¿A cuántos convocaste? ¿Das lástima? ¿A cuántos convocaste? Chao, cuca ladrona. Chao, cuca ladrona. Chao, cuca ladrona. ¿Tiene problemas con el cuerpo? Dale, flaquita. ¿Vos sos un cerdo? Sí, ¿vos sos un cerdo? Bueno, vos sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Sos un cerdo. Sos una mierda que le sacan la comida a los pobres. Una mierda. Dejá de robar, chorro. Dale, isnerista, maquerista, masista, mineísta. No tenés credibilidad. Y abajo va a tocar esa. Qué triste un hombre vilipendiando de esa manera a una mujer. Incluso a la mujer de espalda yéndose. Yo nací en un barrio. Grabois, no. Grabois nació en Cuna de Oro y se nota. Se disfraza de pobre. Se disfraza de pobre para querer ser como los pobres. Para querer ser como muchas de las personas que él facilitó que lo sean. Lo digo de otra manera. El modelo de Grabois empobreció a la Argentina. Estaba con una bolsita, tratando de mostrarse como un tipo humilde, con un crucifijo. ¿Sabés qué, Grabois? En el barrio, en cualquier barrio, nadie dice con el dedito acusador así de lejos y mucho menos de espalda. Pasa otra cosa. Lo que pasa es que vos no tenés calle, Grabois. Y se nota. Se nota claramente que no tenés calle. Aspirás a tenerla porque naciste en otro lugar. Y todo esto se inició en ese pasillo en el cual este hombre le dijo, cerdo, no sabía que era un insulto, gordito, chiquita, por mucho menos a Macri lo trataron de machirulo. Y le acusó a Yanni de quedarse con la comida de los pobres. El que tiene causas por quedarse con la comida de los pobres es él y no esta mujer, que no está desprovista de polémicas. Y ya me voy a detener. En el medio de la sala, en Comodoro Pi, esto sucedía. Mírenlo. Si hubiesen vencido 4 millones de litros de leche, no se hubiesen entregado y si lo prolongamos al resto de los alimentos, bueno, es muchísima comida que no hubiese llegado a la gente. Esta es una medida cautelar en el marco de una causa por incumplimiento de deberes de funcionarios, lo va a decir mejor mi colega, pero del incumplimiento es absolutamente evidente porque lo están reconociendo. No solamente lo reconocen, sino que echaron al funcionario directamente responsable. No solamente echaron al funcionario directamente responsable, sino que lo denuncian penalmente y ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, que hay delito, hay delito. Después habrá que desvindar quién es más culpable y quién es menos culpable. La señora doctora Leila habla de militantes del hambre. No sé si se refiere a los militantes que estaban cuando ella era funcionaria quinerista, cuando era funcionaria de Alberto Fernández, cuando era funcionaria de Macri, o ahora que es funcionaria de la Libertad Avanza. Yo no soy ningún militante del hambre. Yo he combatido toda mi vida contra el hambre. No sé este señor de Conin, que es una organización totalmente opaca. Silencio. No, no, no. No, no, no. 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 a pedirle, por favor, señores jueces. Le pido un favor. No, no, yo le pido un favor primero. ¿Vale interrumpir al otro? Le vuelvo a repetir. Yo le vuelvo a preguntar. ¿Vale interrumpir al otro? Doctor Aguay, limítese al maturado de la penal. Yo le hago una pregunta. ¿Vale interrumpir al otro o solo vale para el Estado? Limítese al maturado de la penal. ¿Le puedo preguntar a usted, señor juez? ¿Vale interrumpir al otro? Yo no puedo preguntarme a un juez. Ah, ¿no? La audiencia la del presidente del tribunal ¿Le pregunto a usted, señor juez? ¿Vale preguntarle al otro? Lo mismo que yo. Muy bien. Entonces, vale que un representante del Estado interrumpa la audiencia y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada. Voy a seguir con mi exposición. La indigencia se duplicó durante este gobierno. Además de duplicarse la indigencia, en términos reales, porque la señora no sabe contar la infasión, se bajó el 42% del presupuesto de comedores alimentarios. Los jueces podrían haber dicho... Maestro, hable con respeto, ¿no? Dicen, cuando uno no tiene argumentos, grita. O cuando uno no tiene argumentos, habla de otra cosa y no de la cuestión en sí. Alguno dice que se llama la falacia ad hominem, es decir, cuestionar el emisor del mensaje, no el mensaje en sí. Uno de los camaristas le dice, doctor Grabois, circunscríbase al motivo de la apelación. Dicho de otra manera, le estaba diciendo, no hable de lo que piensa o deja de pensar de la señora Yanni, de Milley y demás. Hay una cosa que no quiero dejar pasar. Grabois habla de militante del hambre. Yo trabajé para combatir el hambre, dijo Grabois. Juan querido, lo disimulaste muy bien. Si vos trabajaste para combatir el hambre, lo disimulaste muy bien. Hoy la Argentina, que habría 47 millones de habitantes, tiene más hambre y tiene más pobres. ¿Y sabés por qué? Básicamente porque vos formaste parte de este modelo político que dejó a la Argentina en esta situación. Hay más hambre y hay más pobres, lo dice la Iglesia Católica. Salvo que vos creas que hay más hambre por tres meses de Javier Milley o seis meses de Javier Milley. Hay más hambre y hay pobres por el modelo que vos encarnás. Vos fuiste candidato del gobierno anterior, Grabois. Toda tu gente integró diferentes ministerios del gobierno anterior. Tuviste diputados y diputadas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso Nacional. Recibiste plata, dinero de todos los argentinos para tus cooperativas. Y el saldo de todo eso fue que en un año se crearon más de dos millones de pobres. Fuiste vos, Grabois. Fue tu modelo hambreador, empobrecedor. Es algo muy llamativo porque Grabois le dice a esta mujer Yanni, vos sos cuca y ladrona, sos masista, kirnerista y creo que le dice mileísta también. Lo llamativo de todo esto, primero que no es ningún demérito ser macrista, ser kirnerista, ser masista, no es ningún demérito bajo ningún punto de vista. Lo llamativo es que Grabois fue todo eso. Grabois enfrentó a Massa y después lo acompañó. Cambió de opinión en cinco minutos. ¿No se acuerdan? Miralo. Si va a Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Eduardo de Pedro de candidato a vicepresidente y me llama Cristina Kirchner y me dice bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores y le digo Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. no hay forma, no hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. Bueno, después acompañó Alberto, a Scioli y a Massa. enfrentó a Massa en la interna y después formó parte del esquema de Sergio Massa. Es decir, son absolutamente todo lo mismo. Grabois es aquella persona que dijo alguna vez que hacían quilombo por plata. Es decir, Grabois no persigue ningún tipo de ideal. O sí, los verdes, el billete, los billetes, la guita. ¿No me crees? Miralo. Massa la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros porque nosotros cuando peleamos peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata y no es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale, la pone en el Estado y todavía se la saca. Bueno, nos la sacamos. Esto sí es cierto, pero a la larga es cosa de ganancia. Es por guita, no es por ideales. Grabois es que era un tipo impune, se crea un tipo afuera de la ley. Es una persona que se mueve de un lugar a otro con una guardia pretoriana. Siempre está rodeado por gente, seguidores, uno que le sostiene el teléfono celular y probablemente alguno que le maneje el auto. Es decir, Grabois no toma subte, no toma colectivo, no se toma el tren, no usa el transporte público. Grabois no trabaja. Muchas veces se le preguntó a este hombre a qué se dedica y nunca jamás supo responder. Se dedicaba a administrar fondos de todos los argentinos para favorecer sus arcas y las de sus cooperativas en detrimento de todos los argentinos y sobre todo de los pobres. por eso tiene tantas causas penales en su contra y hay muchos jueces que le tienen miedo. Esto es cierto y ningún juez lo enfrenta. Lo acabamos de ver en esta audiencia. Los jueces se callan ante la prepotencia y la soberbia de este hombre que hasta el día de hoy ostenta un cargo simbólico, ¿por qué no? pero real en el Vaticano. Es un hombre que fue abrazado por su santidad Francisco. La iglesia tiene mucho que ver en el crecimiento de Juan Grabois y la iglesia es hoy uno de los sectores más críticos para el gobierno de Javier Milei. La iglesia o un sector de la iglesia se acordó ahora que hay pobres. Ah, hay pobres. Y antes y los curas villeros ¿qué hacían antes? Yo sé que hacían antes. Recibían plata de todos los argentinos a través del Ministerio de Desarrollo Social y hacían campaña por Alberto por Cristina y por Maza y ahora descubren el hambre y la pobreza. Ahora dicen ah, Milei arranca el pan de la mesa a los niños. Le dicen cínico, le dicen hambreador. El gobierno de Milei siembra dudas. No hay ningún tipo de duda al respecto. Pero ¿saben qué? Lleva seis meses. A Milei se lo tienen que bancar cuatro años. No porque lo diga yo. Lo decidió la mayoría del pueblo de la nación argentina. El pueblo que trabaja y que quiere llevar a este país adelante. Y ¿saben qué? Lo indica la Constitución Nacional. Muchos de los cuales ustedes no quieren respetar. Y acá voy a dar una que yo creo es una definición política. Hoy Milei sigue atesorando niveles de popularidad como cuando asumió. Pese al ajuste feroz. Pese a la situación muy comprometida que se vive en Argentina. Sin embargo, los dirigentes de la oposición desde Grabois, Máximo, Cristina, Massa, Lustó, tiene más de 70% de imagen negativa. Me decía un nombre muy importante del kirchnerismo el otro día. A Milei hoy por la política no le ganamos. ¿Y por qué no lo pueden enfrentar por la política? Por dos razones. Una, porque no tiene ningún dirigente que pueda traccionar votos. Y otra, básicamente, por el calendario electoral. Falta mucho más de un año para ir a las elecciones. Y las elecciones además son legislativas. Es decir, a Milei esta gente lo quiere combatir con la calle. Y probablemente con la mentira. Dice Grabois, los alimentos que se vencieron. Es mentira, los alimentos no se vencieron. Grabois tuvo razón cuando dijo que había leche. Y eso era cierto. Había leche y el gobierno se comió esa curva. Eso es absolutamente cierto. Pero bajo ningún punto de vista los alimentos se vencieron. Además, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen que esos alimentos sirven para combatir el hambre que generó este modelo político de exclusión durante más de 20 años? ¿Realmente eso creen? ¿Realmente hay gente que puede creer que en tres meses porque el dato de la iglesia del aumento de la pobreza del primer trimestre que un gobierno en tres meses puede haber generado más del 55% de pobres? Sinceramente ¿creen que eso es responsabilidad de una persona que en ese momento llevaba tres meses en el gobierno? ¿Alguien puede en su sano juicio aseverar eso? Los alimentos comenzaron a ser repartidos hoy. Ese es otro dato. ¿El gobierno le erró? Claro que sí. Claro que sí. ¿Debe corregir? Claro que sí. Pero que el árbol no tape el bosque. Grabois tuvo razón en los datos de la leche. En todo lo demás no tiene razón en nada. Grabois no sabe sembrar perejil. ¿Se acuerdan? En el campo de Entre Ríos. No sabe trabajar porque nunca lo hizo. Administró durante años y años la pobreza de Argentina. Prepoteó a Alberto Fernández, a Maza y a Cristina como recién acaban de ver que lo hizo con los jueces. Me dio vergüenza ajena ver como un ciudadano si samarré así a tres autoridades del Poder Judicial. La verdad yo tengo un montón de dudas sobre esta mujer Leila Yanni. La vi una sola vez. Viene del kirchnerismo, estaba casada y en pareja con un hombre que trabajó en el gobierno anterior y de su vida puede hacer lo que ella quiera. Tengo dudas claro que sí. Ahora, firmó más de 17 denuncias penales contra esta gente. Más de 17 denuncias penales y ahí están los nervios de Grabois. Por eso está nervioso Grabois. Grabois estaba nervioso. Si no me creen lo podemos ver de nuevo cuando vos lo decidas, Gus. Pero Grabois estaba nervioso. Por mucho menos el kirchnerismo dijo barbaridades de Mauricio Macri que era machista, misógino, absolutamente de todo. Ustedes vieron la cantidad de cosas que profirió este hombre hacia esa mujer y nunca discutió la cuestión de fondo. Nunca discutió la cuestión de fondo. Y hay un tema central y medular. Corramos la paja del trigo, corramos los autores y los protagonistas. Pensemos un poquito por qué todos los argentinos que trabajan y que tratan de hacer mejor a este país producto de sus impuestos tienen que darle la plata a Grabois. ¿Por qué? ¿Quién es Grabois para recibir plata de todos los argentinos? ¿Por qué? ¿Quién lo votó a Grabois? ¿A quién representa? ¿Qué sabe del combate contra la pobreza? Lo que sabe es engordar la pobreza. Grabois formó parte de la maquinaria más perfecta y aceitada de producir pobres. Él, Pérsico, Menéndez, Cristina Fernández de Kirchner, Massa, Alberto Fernández, entre otros, formaron parte de esa maquinaria de generar pobres y hambre en Argentina. Y ahora dice tener la solución ¿por qué a Grabois debemos de darle plata para combatir el hambre? ¿Por qué a Grabois hay que darle alimentos para que él administre para combatir el hambre? ¿Quién es Grabois? ¿Está legitimado por qué derecho para ello? Que los alimentos se repartan, por supuesto. Pero discutamos la Argentina del futuro mientras se combate el hambre. Y la Argentina del futuro es sin entregar alimentos, es entregando educación y generando trabajo. Haciendo nuevamente lo que fue en este país y lo que lo hizo grande, la cultura del trabajo, no la cultura de los vagos, no la cultura de Grabois. Toda esta gente no puede responder de qué trabaja. ¿Cómo va a hablar de trabajo gente que no trabaja? En un ratito te va a mostrar Jenny cómo Bellivoni, amigo de Grabois, socio y compañero de ruta de Grabois, compraba resmas, una resma por casi dos millones de pesos para justificar el gasto por la plata que le daban todos los argentinos. Esta gente nos trató por idiota durante mucho tiempo y ahora quieren hacernos creer que tienen la llave para solucionar los problemas. Me ley se manda un montón de macanas, comete errores, por supuesto que sí, no debió poner la pose como jefe de gabinete, el Ministerio de Capital Humano es absolutamente inmanejable por la estructura burocrática que tiene y porque mezcla el chancho con la velocidad, la educación, con el Ministerio de Trabajo y la ayuda social. Probablemente eso tenga que ser repensado y cambiado. Hay un montón de problemas dentro del gobierno. Ahora, déjenlo gobernar a mi ley. Todavía no cumplió seis meses, déjenlo trabajar. Ni una herramienta legislativa le dieron, ni una. Déjenlo trabajar y esperen a las elecciones. Los alimentos así comenzaron a ser repartidos.